Iniciamos el día de hoy nuestro Adventure Nets 2023 Latinoamérica, evento realizado, liderado por el Instituto Distrital de Turismo en asocio con el Viceministerio de Turismo y también la región central, la RAPE, todo esto con la organización ATTA, que es una organización a nivel mundial de turismo de naturaleza y turismo de aventura. Estamos iniciando con nuestra rueda de negocios, vamos a tener más de 500 citas para los 40 empresarios que tenemos a nivel nacional, 250 empresarios nacionales e internacionales que estarán hablando de negocios, haciendo negocios en torno al turismo de naturaleza y del turismo de aventura en Bogotá y en la región central, así que les seguiremos contando. Son 21 países que se encuentran en este importante evento y esperamos que se concreten varios negocios que les sirvan para el desarrollo económico de Bogotá y de nuestra región central.